¡Aplausos! ¡Ahora enséñame cómo le ha dicho! ¡Rudas! ¡Rudas! ¡Quiébrasela! 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 ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡Que te rinde! ¡Vamos, cabrón! ¡Ruda! 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 ¡Ruda ¡Viva! 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 Diego, 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 Diego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué técnicos ni qué su puta madre! ¡Échale, pareja! ¡Échale! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Rudos! 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 ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡Sobrate, numero! ¡Sobrate! ¡Subbete! 1, 2, 3, 2, 1 ¡Duro, duro, duro! ¡Dónde está su estrella, culeros! ¡Echale! ¡Eh, échale! ¡A huevo, cabrón! 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 ¡Voja! ¡Voja! ¡Folta sede! ¡Folta sede! ¡Folta sede! ¡Folta sede! ¡Vamos! 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 ¡Técnicos, técnicos! ¡Vamos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así somos nosotros de cabrones!